Se sienten estafados. Los sueños de tres hermanos de ser músicos se terminaron cuando no obtuvieron sus instrumentos musicales, pese a haber pagado por ellos. Después de un mes de estudios en la Academia de Música Richard Kleiderman, el director de esta institución se habría comprometido con entregar instrumentos valorizados en más de 8 mil soles y por la venta de un teclado. Estamos ya en una escuela de Richard Kleiderman, en la institución, en el centro de Huancayo, en Ayacucho, número 233. Ahí estábamos concurriendo a estudiar, más o menos dentro de un mes el señor nos ha llamado a su oficina para la compra de nuestro momento, diciendo nos ha pedido un monto de dinero que equivale a ser 8 mil 100 soles y más un teclado que hemos llevado para que se lo venda y eso el dinero también nos lleva a dar en efectivo, y que viene a ser ahorita ya sumando todo eso 10 mil 600 soles. Ese dinero necesitamos que nos haría devolver, el señor nos ha pedido para la compra de instrumentos, diciendo, desde el año pasado del mes de octubre. Este compromiso de compra se llevó a cabo en el mes de octubre del 2016. Ya ha pasado un año y tras no obtener respuesta enviaron una carta notarial que no habría sido contestada. Desde el año pasado del mes de octubre, el señor nos ha pedido para que iba a ser, según nos dijo, este que trabaja en consejo de tambo, en una banda sinfonía, nos dijo, nos dijo, juntamente para que llegue con ese instrumento que viene de otro país, para que llegue juntamente con eso nos ha pedido instrumentos, ya está en trámites, nos dijo, ustedes no me faltan para que puedan dar su plata, para que llegue, son buenos instrumentos de calidad, nos dijo así. Entonces, los que venden instrumentos acá en el centro de Huancayo no son recomendables, nos dijo así. Ellos denunciaron a Luis Guardamino Chukianqui por agresiones luego de que fueran a reclamar por la entrega de los instrumentos y éste los habría amenazado. Hemos ido a esa escuela y hemos entrado y nos dijo que quién les ha permitido para que entren, quiénes son ustedes, quiénes les ha autorizado para que entren a esto, nos ha dicho y nos ha votado, nos ha agredido, nos ha maltratado, nos ha empujado. A mí también me quiso tirar un puñete, pero he esquivado, sin esquivar lo que hubiera pasado, ¿no? Y eso es un delito. Ahora denunciarán este hecho ante la Fiscalía por estafa de más de 10.000 soles. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!